Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy tenemos un nuevo caso. Como saben, los domingos hago casos. Si quieren ir a ver más de esto, tengo una lista de reproducción que va a aparecer en alguna parte de la pantalla y abajo en los comentarios y en la descripción. Este es un caso que no se resolvió realmente y esta persona de la cual voy a hablar sigue como persona desaparecida. Por lo tanto, sus fotos, sus características y las formas de reconocerla siguen en las páginas de Missing People o páginas de gente desaparecida de Estados Unidos. E incluso tenemos algunas fotos de lo que sería ella a esta edad luego de 20 años de haber desaparecido. Puedo decirles que la verdad es que es un caso intrigante y que, de vuelta como otros casos que hice antes, la respuesta puede ser bastante obvia. Pero como no se pudo probar nada, la persona en cuestión sigue desaparecida y sigue siendo un misterio lo que le pasó. Así que bueno, empecemos con el caso. Primero que nada les voy a dar un par de nombres para que los tengan en la mente porque los voy a estar nombrando alrededor de todo el video. Así que es importante que lo recuerden. Monique primero es la persona en cuestión que desapareció. Chuck es el padrastro de Monique. Angelique es una de las personas que más participó en la búsqueda de su hermana, es la hermana de Monique. Y Candace es la madre biológica. A propósito, hay un documental al cual me voy a estar refiriendo durante el video y del cual voy a estar poniendo algunos clips cada tanto para explicar mejor la historia. Porque en este documental hay algunas entrevistas importantes. Así que, si lo quieren ir a ver completo, creo que las tres partes están en YouTube. No recuerdo haber tenido que ir a ningún otro sitio externo, así que van a estar los links abajo. Empecemos con el caso directamente. Monique creció con un padre abusivo. Abusivo en todos los sentidos que se puedan imaginar. Fue una persona completamente destructiva para su vida. Sin embargo, no pasó demasiado tiempo con él ya que esta persona terminó convicta por justamente los abusos, las acusaciones de abuso. Y bueno, tenía razones para caer en la cárcel. Así que luego de esto, la madre de Monique se casa nuevamente con otra persona, quien terminaría siendo el padrastro de Monique hasta que desaparece. Esta persona es Chuck. Con él terminan teniendo dos hijos más, por lo cual se forma una familia bastante grande. Según todas las personas entrevistadas que estaban alrededor suyo, ella era una persona muy querida. Monique era para todos una persona especial. Siempre cuidaba a los demás. Y aparte tenía muy buenos planes para su futuro. Ella quería ser una doctora. Pero no todo en su vida era felicidad, ya que en 1992 con 15 años quedó embarazada. Los padres, quienes eran militares, muy muy estrictos con sus hijos, no quisieron saber nada con ningún bebé, así que la obligaron a abortar. Obviamente no iban a permitir que su hija tuviese un hijo a los 15 años. Todo el proceso del aborto y no poder tenerlo a Monique no le cayó demasiado bien. Y el trato de sus padres no era el mejor, así que terminó huyendo una vez luego de abortar. En esta ocasión que huye de su casa, no terminó siendo algo definitivo, ya que no se fue muy lejos. Todos sus amigos sabían dónde estaba. Estaba en la casa de otro amigo o amiga. Eso, sinceramente, no lo sé. Pero estaba en la casa de alguien que todo el mundo conocía, excepto los padres. Entonces, en esta ocasión, los padres salieron a buscarla por todas partes. Colgaban posters en la calle. Se esforzaban en que la palabra de que su hija estaba desaparecida se conociera. Eventualmente, Monique volvió a la casa. Realmente no había nada de que preocuparse luego de esto. Pero la felicidad no duró mucho, ya que luego de un tiempo volvió a desaparecer. El tema son las circunstancias en las cuales pasó. Poco tiempo después de que ella vuelve de la casa de la persona en la que estaba, digamos de haberse ido de su casa enojada por lo que había pasado, A la madre y a dos de sus hermanos, incluida Angelique, se les dio la oportunidad de irse de viaje con un coro en la iglesia. Así que se fueron. Y Angelique dice que durante este viaje, la madre empezó a actuar extraño. Y se puso peor cuando volvieron. Cuando volvieron, la casa estaba hecha un desastre. Cosa que era muy raro. Recordemos que ellos eran militares muy estrictos con sus hijos. Tenían la casa en todo momento en orden. Obviamente los hijos tenían la etiqueta de decir Tengo que limpiar en todo momento, la casa tiene que ser impecable. Así que resultaba medio extraño que aunque se hayan quedado el padre que era súper estricto y tres hermanos, la casa estuviese hecha un desorden. Había colillas de cigarrillo, mucha basura por todas partes. Era un desastre en comparación a como normalmente la tenían. Así que algo raro tenía que estar pasando. Angelique obviamente preguntó qué pasó. Y el padre simplemente le respondió que Monique se había ido. Así como si nada. Que Monique se había ido y que no la iban a buscar ni nada en especial. Que si ella quería estar ahí en la casa con ellos, estaría. Es decir, que no se hubiese ido. Y poco a poco, mientras los meses iban pasando, empezaron a remover a Monique de todas sus fotos, de todo recuerdo familiar. La empezaron a dejar de lado, como si nunca hubiese existido. Hicieron nuevas fotos familiares. Estaban todos, excepto Monique. Las colgaron en la casa. Estaban así como si Monique nunca existió, nunca nació acá. No la buscaron, obviamente como hicieron la anterior vez. Ni siquiera, después se supo que ni siquiera pusieron un aviso de que estaba desaparecida. La madre también estaba bastante relajada con el asunto. Y poco a poco, ambos padres le fueron diciendo a los chicos que se olvidasen de su hermana. Que no se podía decir su nombre en la casa. Que ella no existía. El hecho de cómo se dio a conocer esto de que nunca habían hecho ninguna denuncia a la policía de que Monique había desaparecido, viene de parte de la hermana de Candice, la madre de Monique, llamada Leslie. Leslie le pidió a Candice que le diera sus reportes de la policía para hacer el caso más conocido, para ayudar un poco, para atraer más gente adentro del caso, a que investigasen, a que buscasen a Monique y todo esto. Y medio que la madre se hizo la tonta. Como que, bueno, sí, ya te los doy. Ahí va. Y pasaron seis meses. No se los daba hasta que admitió que nunca hicieron los reportes. Igualmente intentaron defenderse ambos padres diciendo que en realidad no hicieron nada, no reportaron nada, porque su hija realmente no estaba desaparecida. Es decir, ella fue la que se marchó de la casa, que luego de la pelea que tuvo con el padre decidió irse y todo esto. Así que no iban a reportar que estaba desaparecida porque no lo estaba. Pero a ver, pasaron seis meses, la chica no se comunicaba por ningún medio y aún así no lo reportaron. Conste que a esta altura ella ya tenía como 16 años y sigue siendo muy chica para simplemente irse. Más allá de que ya se haya ido una vez, seguía siendo su hija. Es muy extraño que realmente no lo reporten. Por más estrictos que sean y por más lo que sea, es extraño. Y acá es donde se pone aún peor la historia. Resulta que un día, poco después de descubrir esto, de que nunca se reportó a la policía la desaparición de Monique, Angelique, su hermana, recibe una llamada de parte de Monique, en la cual le dice que está todo bien y que no se tienen que preocupar de nada. Así que Angelique reúne a la familia y le cuenta lo que pasó. Y más tarde, incluso, reciben una carta al mail de parte de Monique desde Dallas. Es decir, a una distancia un poco considerable, pero no tanto de donde estaban ellos. En esta carta, supuestamente de Monique, ella le comunicaba a la familia que estaba bien, que estaba casada y que ahora tenía una hija, que no tenían de qué preocuparse, pero que les mandaba la carta desde Dallas porque con su marido vivían en Alaska, pero recorrían todo Estados Unidos por su trabajo. Pero que todo estaba bien, que no debían preocuparse ni nada de eso. El tema es que algunas personas conocidas, familiares, etc., no creían lo que estaba pasando. Es decir, de repente Monique llama y las cartas aparecen también, ella está bien. Es medio extraño. Así que Leslie, la hermana de Candace, le pide las cartas para poder confirmar que eran realmente de Monique. Es decir, ella las iba a llevar con una especialista para que reconociera la letra y ver si realmente era de Monique. Y bueno, Candace le dice, bueno, te las llevo, ok. Lo mismo que hizo con los papeles de la policía. Y resulta que el día que le iba a llevar las cartas a Leslie para que las fuera a ver el profesional, les roban. Alguien entra a la casa y tira los muebles, les saca algunas cosas, se llevan alguna cosita chiquita y entre eso la carta que habían recibido. A ver, déjenme repetir esto una vez más. Entran ladrones a la casa donde Candace tenía la carta que le había mandado su hija. La carta o las cartas. Nunca tuve muy bien en claro si era más de una. Les roban eso. Justo el día que se las iban a llevar al profesional para que las viera. Yo no sé, ustedes pueden juzgar como quieran este suceso. Tal vez es una casualidad súper extraña del universo, pero a mí me parecería que no. Y obviamente, muchas personas pensaron al principio que era una puesta en escena. Porque lo era. Resulta que Angelique, que ahora está en este documental, dando una entrevista, nos dice que es la cosa de la que más se arrepiente. Ella escribió las cartas. La explicación es que ella las escribió no por su propia voluntad, sino porque Chuck, su padrastro, la convenció de que lo hiciera. Y la convenció bajo la excusa de que su madre necesitaba sentirse mejor, de que necesitaba un poco de paz y que esto podría cerrar el círculo, digamos, de búsqueda de Monique y todo eso, de que le podría dar un cierre a todo el caso para que se quedara tranquila. O sea que las cartas eran falsas, aparte, la llamada también. Todo fue falso. Y hay algo mucho peor dentro de toda la historia y es que Angelique, aparte de hacerlo porque estaba siendo manipulada por el padre, también lo hizo porque el padre la estaba amenazando. Contaba que si decía algo sobre lo que realmente estaba pasando, es decir, esto de que Chuck le hizo escribir la carta y todo lo demás, ella se iba a ir a la cárcel. Y obviamente le creía, ya que él siempre amenazaba a los hijos de que los iba a mandar a alguna parte o que los iba a mandar a un internado, a la milicia o a alguna parte. Que tenía miedo de determinar donde sea que Monique estuviese. Porque realmente ella creía que la había mandado a alguna parte y que no se podía comunicar. Y se pone mucho, mucho peor. Ya que en un momento, Angelique se cansó de pelear con sus padres acerca de qué le había pasado a Monique y por qué no la estaban buscando y qué estaba pasando en general. Que se terminó mudando con familia. Ahora, la familia no les dijo nada a los padres, en realidad que se habían mudado allá. Y ella, en ese momento, dos años después de la desaparición de su hermana, le contó a su tía que las cartas eran falsas y que ella las había escrito. Así que, explotó todo. Porque la tía estaba como, bueno, esto es demasiado extraño. ¿Qué pasó? Empezó a, digamos, querer hacer resurgir la historia aún más. A querer buscar a Monique. ¿A qué le había pasado realmente? ¿Por qué están encubriendo la historia? Y también los padres, obviamente como locos, porque no sabían que se había ido con la familia, la empezaron a buscar. Y ahí, fueron con la policía y llenaron un reporte de que estaba desaparecida. Cosa que no hicieron con su otra hija, Monique. Y encima de todo esto, se enteró también la tía y el resto de la familia que nunca habían llenado ese reporte sobre la desaparición de Monique y que recién en ese momento lo hicieron. Es decir, dos años después, o 22 meses creo que eran, hicieron el reporte de que sus dos hijas estaban desaparecidas ahora. No sé igual qué objetivo tenía hacerlo tanto tiempo después, más que nada porque ya se perdieron un montón de cosas. Es decir, la policía pudo haber investigado mejor si lo hubiesen reportado inmediatamente, no dos años después cuando todas las pistas se fueron. No tiene ningún sentido. Más que el de hacer parecer que están algo preocupados. Para mí que lo dejaron mucho más sospechoso. Esto de atrasar tanto el buscar a su otra hija. Pero nada, acá explotó un montón la situación. Obviamente apenas hicieron el reporte de su otra hija estando desaparecida, la policía les preguntó por qué habían tardado tanto y dieron la misma explicación de antes. De que su hija estaba desaparecida porque se había ido por su propia cuenta, de que en realidad no había desaparecido, de que en realidad estaba por su voluntad fuera de su casa. Así que no sintieron la responsabilidad de hacer el reporte correspondiente porque nada, no era necesario. Hasta ese momento que decidieron arbitrariamente hacer el reporte. Obviamente la policía, los agentes que estaban con ellos investigándolos, decidieron ponerles un detector de mentira. Decirles, bueno, tienen que pasar por el detector a ver si todo lo que nos están diciendo es verdad. Y ellos se negaron rotundamente a pasar por esta prueba. Y acá, después de que Angelique decide no volver a la casa de sus padres y un juez obviamente le da la razón, acá es cuando se queda con su tía Leslie y juntas van a los medios. Acá se vuelve muy conocida la historia de Monique y también la teoría de que los padres tienen algo que ver. También acá es cuando empiezan las cosas turbias como la explicación de lo que realmente pasó ese día. Luego de que se vuelve público la familia decide irse a vivir a Alemania durante 10 años por cosas de trabajo y todo eso. No para huir de la ley o algo así. Y luego de mucho tiempo pasado ya de la historia de la desaparición de Monique resulta que hubo una tragedia bastante fuerte que fue un tornado pasando por la casa que tenían en Oklahoma. No sé qué tiene exactamente que ver pero resulta que uno de los hermanos de Angelique la llama mientras ella estaba viendo la noticia del tornado. Este hermano es uno de los tres que todavía estaban en la casa cuando ocurrió lo de Monique y él tuvo muchas cosas que decir al respecto de esto. Primero la llamó y le dijo que ella no estaba contestando. Eso salió de su boca al principio de la llamada y ahí en ese momento ella supo que su hermano no estaba hablando de Monique. Ahora, ¿qué querían decir estas palabras? A ver, resulta que el día que fue el último que vieron a Monique viva entre comillas ella estaba peleando con Chuck que era algo bastante normal para ellos así que los tres chicos que seguían en la casa con ellos nada los vieron pelear y eso fue casi lo último que supieron de Monique. Luego de la pelea Chuck les dijo que iban a salir a pescar que iban a hacer un viaje de pesca exclusivo entre ellos cuatro y les dijo que tenían que ir a saludar a Monique que tenían que saludar a su hermana antes de irse. Para ir a saludar a la hermana fueron en filita hasta su cuarto y en su cuarto vieron que había como una especie de huequito en la puerta digamos la puerta estaba semi abierta así que más o menos la podían ver podían ver sus piernas pero ella no se movía así que uno por uno le dijo chao a la hermana se despidió para irse a su viaje de pesca y se fueron. Obviamente en el momento estaban un poco asustados es decir este hermano que le cuenta a Angelique lo que estaba pasando ese día le dice que estaban un poco confundidos con respecto a lo que había dentro de la habitación uno de ellos recuerda que contestaba más o menos pero en realidad no lo estaba haciendo no sé si es por el trauma o lo que sea pero como que diferían un poco los recuerdos de los hermanos cuestión ellos agarran y se van a su viaje de pesca todo normal todo tranquilo en el medio de la lluvia estaba lloviendo y saben que otra cosa es peor que irse a un viaje de pesca un día lluvioso y de la absoluta nada irse sin las cañas de pescar sin cañas de pescar sin líneas sin red a pescar sin cañas de pescar en un día lluvioso así que lo que recuerda a este hermano que pasó fue que se fueron se subieron a la camioneta del padre y dieron vueltas por dos horas es decir hicieron un viaje mínimo de dos horas se fueron a un mcdonald's comieron y volvieron a la casa lo más raro empieza cuando al volver a la casa estacionan en el garage y Chuck los deja ahí durante una hora diciéndoles que él va a hacer un par de cosas adentro de la casa y que luego los va a dejar salir una hora estuvieron ahí adentro según este hermano obviamente luego de todo ese tiempo Chuck los deja salir y esta persona que está relatando nos dice que fue inmediatamente al baño porque obviamente hace horas que no iba y en el baño tenían una bañera de estas típicas pero con una cortina la cortina estaba cerrada este es un detalle que recuerda muy bien porque normalmente la cortina siempre estaba abierta entonces él entra al baño y nota que en la bañera parecía como si hubiese algo él tenía la sensación de que la bañera estaba llena y de que adentro de la bañera estaba Monique tuvo esa sensación en ese momento y tiene la sensación hasta este día de que eso es lo que estaba en la bañera de que el cuerpo de Monique estaba adentro pero no lo pudo comprobar ni estuvo cerca de seguir pensando eso con más detenimiento ya que entró Chuck rápidamente y lo sacó de ahí junto a los chicos y los metió en una habitación y los encerró durante dos días dos días estuvieron encerrados los chicos en esa habitación porque a Chuck se le ocurrió luego de estos dos días encerrados en ese lugar Chuck volvió y sacó solo a uno de los chicos de la habitación y se lo llevó con él en su camioneta a un lugar remoto ni siquiera se acuerdo pasaron hace tantos años estos hechos que ya no recuerda precisamente qué pasó pero recuerda muy bien que había uno de estos barriles de aceite en la parte de atrás de la camioneta la conclusión a la que llegó Angelique luego de escuchar todo esto fue que el cuerpo de Monique estaba ahí adentro y que Chuck la había matado esa es la conclusión a la que llegó Angelique y creo que es la conclusión a la que todos sus hermanos también llegaron un detalle que vuelve aún peor todo esto es que cuando llegaron la madre y Angelique con su hermano de la cosa esta del coro encontraron una caja de test de embarazo en la mesa se pueden imaginar tal vez por donde pasó la pelea que llevó a todo este desenlace a partir de este dato lo que sí es que nosotros podemos especular todo lo que queramos aunque no haya mucho espacio para la especulación pero nunca fueron probados culpables los padres de Monique nunca fueron probados culpables no pasó nada no les pasó nada y de hecho cada vez que les preguntan acerca de esto yendo a su casa y viendo si responden algo les dicen que todo está en mano de Dios o que todo de Monique se fue Monique se fue y punto y que por favor dejen la propiedad la verdad es que o están muy a la defensiva o simplemente no sé no hay manera de defender esto no hay manera o sea Chuck tiene que ser el culpable y la esposa de Chuck tiene que ser una cómplice porque empezó a actuar raro en el medio del viaje que estaban haciendo con el coro así que eso ya es bastante raro y no solo eso sino que aparte tienen la culpa de no poder descubrir nada más porque le dijeron a la policía recién dos años después me parece ultra sospechoso absolutamente todo en este caso pero bueno no hay ninguna resolución la chica sigue como desaparecida no se pudo encontrar nada todas las pruebas que pudieron haber sido importantes están perdidas en el tiempo ya que pasó demasiado desde que desapareció hasta que la reportaron así que creo que nunca vamos a poder saber nada a menos de que los padres confiesen pero bueno esa fue la historia de hoy espero que les haya gustado un saludo a mis patreons que van a aparecer en alguna parte de la pantalla vayan a ver mis otros vídeos de casos si este les gustó acá tienen un vídeo nuevo acá tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós